En Los Ángeles, una comunidad rota sigue en duelo e indignada por la pérdida de la joven Melanie Ramos de 15 años, quien falleció por sobredosis de fentanilo. Esas ingratas pastillas le quitaron la vida. Ante la crisis, el segundo mayor distrito escolar del país anunció que dotará a las escuelas públicas con Maxolona, un antídoto contra la sobredosis que estará disponible en unos 1.400 planteles. Si esto va a ser accesible, es una gran meta. Lo que yo no quiero es que esto se vuelva ya como una muleta para las personas que están utilizando droga continuamente. Esto se utiliza para una emergencia. Este viernes, la FDA también actualizó sus guías para facilitar la distribución de la Maxolona en todo el país, parte de una nueva estrategia de la Casa Blanca contra la epidemia por sobredosis de fentanilo, lo que incluye 1.5 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis de opioides en estados y territorios con los mayores montos para California y Florida. Hoy en día tenemos una de cada 10 personas que necesitan tratamiento y logran obtenerlo.